Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Nubia Red Magic 5S. Para eso abrimos la aplicación ajustes y más abajo abrimos la pestaña otros ajustes del sistema y aquí pulsamos la opción opciones de recuperación y pulsamos más abajo restablecer teléfono, bueno pulsamos aceptar y esperamos y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario y suscríbete al canal. Hasta luego.